Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Trubisco y bienvenidos a su canal Se tu nutrición, tu nutrición con ciencia. Bien, el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y pues como yo siempre realmente quiero darles lo mejor a ustedes, les he traído algo relacionado a la alimentación en épocas de cuarentena. ¿Cómo debería ser una alimentación en épocas de cuarentena? Recuerden que antes de comenzar este video es importantísimo para mí que ustedes le den like, comenten y compartan este video ya que me ayudarían muchísimo. Bueno, como ustedes saben este es mi logo de siempre, de toda la vida, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Bien, alimentación saludable durante la cuarentena. Bueno, la fuente donde yo lo he sacado que es la biografía. La biografía es del Colegio Nutricionista del Perú, ¿ok? O sea, no es que yo esté hablando porque quiero, o sea, ¿no? Hay varios nutricionistas que obviamente se han puesto a investigar, ¿no? Del Colegio de Nutricionistas del Perú y pues han encontrado bibliografías, es decir, han encontrado fuentes científicas que argumenten lo que ellos están diciendo, ¿ok? Entonces sabemos que el tema es alimentación saludable durante la cuarentena, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo importante durante esta época de cuarentena y nuestra alimentación? Lo primero y lo primordial y sobre todo durante estas épocas que no sabemos cuándo vamos a tener nuestra vida normal, pues obviamente tenemos el tema de qué, de que siempre tenemos que apuntar obviamente nuestro listado de alimentos, tenemos que estar en familia, ¿no? Y en familia tenemos que saber qué es lo que queremos cada uno de los participantes que forman parte de la familia, no es el hermano, el primo, el, no sé, el abuelo, el que esté en tu familia. Entonces, siempre es importantísimo que apuntemos absolutamente todo y hagamos nuestra compra al menos que sea una vez por semana o si no se puede dos veces por semana, que es importantísimo, no es que ahí tenemos que salir todos los días por nuestros alimentos, no es así. Algo también muy importante es que la economía es totalmente importante y por eso hablamos de la planificación y compras sobre lo que necesitamos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros realizamos un cuaderno de apuntes o una hoja cualquiera, no tenemos que tener un cuaderno de apuntes, una hoja cualquiera y lo que vamos a necesitar para la semana para todas las personas de la familia, pues lo que hacemos es que vamos a economizar, ya que al poder comprar en cantidad, pues el tema económico va a ser mejor, es decir, no vamos a gastar tanto ya que obviamente vamos a cuidar mucho nuestra economía. Entonces, como punto esencial para tener una buena alimentación y que ésta sea económico para nosotros, ya que como sabemos, no se sabe hasta cuándo vamos a volver nuestra vida normal entre comillas y hasta entonces pues tenemos que estar en casa, ¿no? Pues entonces este es el punto esencial. Entonces, dice, prefiere preparaciones caseras y disfrútalas con tu familia. ¿Por qué dice esto el Colegio de Nutrigenistas del Perú? De hecho, esto es esencial porque muchas veces tratamos de comer muchas frituras en casa o cosas o comidas chatarras como embutidos en exceso, que estos contienen mucha cantidad de sodio. Sin embargo, el Colegio Nutricionista del Perú con su argumento y su bibliografía mencionan que definitivamente eso es más importante ya porque los condimentos que se utilizan para estas preparaciones son mucho más naturales a diferencia de otros tipos de alimentos procesados. Entonces, lo importante aquí, obviamente, las personas que son peruanos consumen preparaciones caseras, ¿no? Y obviamente lo disfrutan con su familia. Yo sé que en este canal no necesariamente todos son peruanos. De hecho, la mayor cantidad de personas que yo tengo aquí es de México, así que un saludos hasta México. Pero bueno, ustedes también saben que he tenido la oportunidad de ir a México y en México hacen bastantes preparaciones, aunque un tanto picantes, pero es parte de su cultura. Así que es importante siempre saber que una alimentación casera es aquella que se prepara con alimentos naturales y que este sin duda va a beneficiarnos y nos va a nutrir de forma adecuada. A diferencia de diferentes tipos de alimentos ya procesados, ultraprocesados, ¿ok? Esto más que nada es lo que ha tratado de decir el Colegio Nutricionista del Perú y yo trato de pagar mis dientes. Bien, entonces, lo básico, o sea, incluso ya debemos estar hasta hartos de que nos digan que el consumo de frutas y verduras de temporada deben ser esenciales. ¿Por qué? O sea, de hecho, muchos de los nutricionistas ya los deben estar cansándose de decir por qué deben de consumir tantas frutas y verduras. De hecho, las frutas y verduras contienen muchas vitaminas y minerales que no nos van a dar las proteínas, los carbohidratos o los lípidos. Entonces, esto es esencial que ustedes entiendan para que nuestro cuerpo funcione de forma adecuada, para que nuestro sistema inmunológico en este tema del COVID-19 pueda responder mejor y con ello prevenir problemas de enfermedades como neumonía, pues definitivamente debe haber el consumo de frutas como el kiwi, como la fresa, o sea, todo tipo de frutas, ¿ok? Y algo esencial, y verduras, y algo esencial que debe ser de temporada, porque sabemos que cuando las frutas y verduras no son de temporada, pues el costo es súper alto, y lo que sabemos es que, al menos en Perú, la población peruana, en su mayoría, es de bajos recursos económicos. Por ende, les pido a ustedes que cuando vayan a comprar sus frutas, compren frutas y verduras de temporada, que obviamente les va a salir más accesible. Bien, entonces, la otra parte es controlar las porciones de comida durante la cuarentena. De hecho, todo el mundo come un montón, hasta yo, o sea, hay que ser sinceros. Pero ¿qué pasa cuando la persona comienza a comer demasiado? O sea, sabemos que el COVID, este virus como tal, lo que hace es, las personas más vulnerables son aquellas que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, es esencial que ustedes puedan controlar el consumo de alimentos. No queremos que ustedes sean pacientes vulnerables frente a este virus. Entonces, por eso es que lo pone como punto esencial, que debemos de controlar nuestras porciones, ¿sí? Y que estas porciones de alimentos, de hecho, tengan que ser preparaciones caseras, o en este caso, de diferentes tipos de platos culinarios, más no preparaciones de productos alimentarios ya hechos, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas sopas hechas de Maggi, que de hecho, ahorita van a ver las imágenes, y así tenemos muchos productos ya hechos. O sea, traten de preparar sus alimentos, traten de no comer muchos alimentos procesados. Otra cosa es muy importante, es por ejemplo, una cosa es comer así, o sea, definitivamente comer así, de que tu fruta, de que tu verdura, de que tu leche, ¿no? De que tu pollo, tus verduritas, tus frutas, ¿no? Aquí una imagen muy saludable. Y otra cosa es aquí, que se le corta la cabeza, este, que está comiendo como que comía chatarra, así, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu alimentación en tu cuarentena? O sea, de hecho, te lo has preguntado, o sea, de qué manera, o qué tan saludable es tu alimentación en esta cuarentena. Entonces, realmente no solamente es guardarnos en nuestra casa, sino guardarnos en nuestra casa y alimentarnos y nutrirnos adecuadamente, para que justamente cuando nosotros estemos predispuestos en caso de que, pues, no sé, vamos al supermercado y a este tipo, o a cualquier tipo de sector social, en donde van a haber muchas personas, pues, estemos mucho más preparados inmunológicamente. Y si te da, en este caso, el COVID, pues, también hay investigaciones, como el video pasado que he hecho, que dice que el consumo de frutas y verduras ha ayudado a mejorar en los pacientes con COVID. Entonces, es esencial que ustedes traten de consumir alimentos saludables. Entonces, otra cosa esencial que, en verdad, siempre, o sea, desde la universidad, porque de hecho, esto yo estoy haciendo, pero siempre hago esto en la universidad. Usualmente me encanta exponer a la universidad. Y estas imágenes, usualmente, son las que yo utilizo en particular. En particular, no me gusta mucho poner como que mucha letra, sino me gusta poner mucha imagen. Así que, usualmente, una persona con sobrepeso, pues, que consume pizza, que consume papitas, hamburguesas, que consume muchos dulces, chorizos, este, gaseosas, cervezas, ostres, o sea, de hecho, tiene sobrepeso hasta obesidad. Pero, realmente, ¿por qué tenemos que darle como que espacio a esto? Como que entender qué sucede con todo este tipo de alimentación. Perdonen si, en verdad, se escucha como un ruido por ahí que es como que, pero es que es parte de mi casa. Así que, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene sobrepeso y obesidad? Pues, hay una reducción de la función pulmonar, hay un apnea de sueño y ronquidos. Por eso es que las personas con sobrepeso tienen mayor, están más predispuestas a que si el COVID, si el virus les ataca, puedan terminar fatalmente. Ok. Entonces, también, y así hay un sinnúmero de problemas, como alto nivel de colesterol, obviamente. Sabemos que el alto nivel de colesterol, el hígado graso, acompañado de una reducción de la función pulmonar, en los pacientes COVID-19, que tengan COVID-19, pues, totalmente es algo que va muy en contra de ellos para poder solucionar, en este caso, sus propios problemas. ¿Sí? O sea, la facilidad con la que se van a recuperar va a ser bien lenta, porque su alimentación no ha ayudado a que su cuerpo, a que sus órganos y su sistema funcionen de manera adecuada. Ah, y algo muy importante. Disminuye el consumo de sal en tus comidas. O sea, de hecho, este es esencial, porque en nuestras casas, nuestra mami, pues, ya echa a las preparaciones sal. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces cuando nos vamos a comer, pues, siempre hay un salero en nuestra mesa. Bueno, en mi caso, tengo que decir que no es así. O sea, de hecho, no hay un salero en la mesa de mi casa. Menos mal. Pero siempre se ha visto que cuando vamos a restaurantes, siempre hay un salero en la mesa. Así que, pues, no, traten de no adicionarle más sal, ya que los alimentos tienen sodio y encima se le echa sal para la preparación, que se le aumenta más sodio. Y encima que ustedes le van a echar encima, ¿se imaginan cuánto sodio tienen? ¿Cómo estará su presión arterial? Y con ello podrían perjudicar más su salud. Eso, si no eres un paciente diabético, entonces el COVID sería muy fulminante para ti. Entonces, de todas maneras, consumir menos cantidad de sal. Entonces, aquí vemos, he puesto, ¿no? Los famosos magui, que es como que, oye, sí, voy a hacer mi caucao de pollo. Cómprame un magui, hijito, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Mi mamá me dice, es que como es súper rico. Y es como que, bueno, ya, dame, voy a ir a comprar este. Pero lo que trata de hacer, o decir el Colegio Nutricionistas del Perú, es que se debe de sazonar tus alimentos con ingredientes naturales. Hablamos de tomillo, hablamos de diferentes tipos de especias que van a ayudar a condimentar tus alimentos y que estos también sean nutritivos, ¿no? En este caso hemos visto que se puede usar, de repente, romero, pimienta blanca, pimienta negra, ¿no? Y harina de mostaza. La harina de mostaza es esencial, así que, y la mostaza también. Tiene el factor antiinflamatorio que este tiene, es esencial y recuerden que es natural. Así que hay que tratar de evitar este tipo de productos como magui, porque son básicamente sazonadores sintéticos. Pero bueno, sigamos. Entonces, reemplaza estos alimentos, ¿no? Obviamente trata de consumir menos este tipo de alimentos. Como ya lo he dicho, el Ajinomeng, que en verdad, de hecho, es uno de los productos que yo lo he consumido en un momento, cuando estuve de viaje, tengo que admitirlo. Este, pero los embutidos no soy muy fan, no soy muy fan. Aunque también los he comido, no soy muy fan. Así que, pues, debes reemplazar estos alimentos como todo tipo de embutidos, como jamonadas, chorizos, hamburguesas. Y, pues, tratar de consumir otro tipo de productos que sean frescos y más saludables. Bueno, obviamente, evitar el consumo de sodio. Como ya les dije, no traten de adicionarle más sal a su comida. Recuerden que los alimentos ya tienen sodio, encima tienen que recibir la sal que tiene sodio y encima le puedes echar más sal en tu, en tu mesa. Así que no exageres. Recuerda que si tú ves algún tipo de producto que diga, alto en sodio, tratar de no comer su, este tipo de productos. O minimizar a lo máximo su consumo. Entonces, mejores opciones. ¿Cuáles son las mejores opciones en vez de tantos embutidos y no sé qué? Obviamente, este es algo básico, esencial, el pollo, pescado y huevo. Incluso el queso, algunos lácteos como el yogure serían esenciales. Así que, amigos, traten de consumir bien sus alimentos, sean como que mucho más saludables en esa parte. Obviamente, recuerden hacer mucho ejercicio porque, pues, la alimentación y ejercicio están muy relacionados para tener una vida saludable, tener salud sobre todo. Entonces, además, ¿qué se debe? Se debe de evitar el consumo de azúcares. ¿Cuáles, por ejemplo? Más que nada, nosotros, o no sé ustedes, pero no soy de que acá hay una imagen de que una mujer está así y de que tiene una fruta y de que tiene, este, unas donas. Y como que, ¿no? Y obviamente muchos, muchos, incluyéndome, creo que diríamos, oye, qué rico esa donas, me la comería. Pero también tenemos que entender algo fundamental, que cuando tú te comes una fruta, pues, no solamente estás comiendo la fruta porque te gusta, sino porque estás adquiriendo diferentes tipos de vitaminas y minerales que sin duda son esenciales para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Recuerda que este tipo de alimentación se está dando para prevenir o ya cuando eres paciente con COVID, pues, tener una mejor respuesta inmunológica frente a este virus. Otra cosa esencial es que muchas personas dicen, ok, no quiero el azúcar, ¿sabes? O sea, no quiero el azúcar común que echarle a mi té y no sé. Y obviamente consumen miel, consumen algarrobina o algarrobo y chancaca. O sea, amigos, de hecho, ese sí tienen un tipo de azúcar, ¿ok? Entonces traten de consumir moderadamente estos alimentos, ¿ok? De hecho, es una mejor opción que el azúcar, de todas maneras, pero igual traten de moderar su consumo. Recuerda que cualquier tipo de producto que diga alto en azúcar debe ser consumido de manera mínima o tratar de evitar su consumo. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas del Colegio de Nutricionistas del Perú, que hizo tipo un folleto sobre la alimentación saludable en las personas actualmente en la sociedad para poder evitar o en este caso dar una mejor respuesta inmune frente a este video. De hecho, hay mucho más información. Yo he hecho esta es la primera parte y lo único que les voy a decir es que si ustedes quieren que salga una segunda parte porque en verdad el folleto es un poquito más grande y hay más información, pues dale like a este video, compártelo, comenta qué es lo que te gustó del video, qué es de repente, qué cosa crees o qué nuevo tema quieres que yo toque o qué te gustaría aprender en sí para tener una mejor respuesta inmunológica frente a este virus que es el coronavirus como tal. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado en verdad y muchas gracias por todo. Pues suscríbanse. Ah, obvio, obvio, suscríbanse, suscríbanse a este canal que voy a estar subiendo muchos videos y obviamente voy a tomar muy en cuenta a lo que ustedes me digan. No se olviden también seguirme en Instagram y mi Instagram es arroba7nutricion1. Recuerden que esto yo hago porque me encanta, porque me emociona, porque me encanta hacer un powerpoint, me encanta explicar y creo que sin duda mi canal me permite hacer eso, ¿no? Ahora sí, hasta la próxima vez que suba un videíto que de hecho va a ser pronto, pero no sé cuándo, así que nos vemos pronto. ¡Gracias!